Un sismo puede ocurrir. En cualquier momento. Alumnos y profesores de los diversos centros educativos del distrito participaron en el primer simulacro nacional escolar de sismo 2017. Este evento fue organizado por el Ministerio de Educación con el fin de poner en práctica las técnicas y protocolos que se pueden utilizar en situaciones reales de desastres naturales. Gracias. 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 En cada una de estas instituciones educativas asistió el personal de la subgerencia del control del riesgo de desastre, quienes elaborarán un informe sobre las deficiencias detectadas con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva de los escolares y docentes. Gracias. 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 Gracias.